Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Y bienvenidos a todos a una comparativa que me habéis pedido muchos de vosotros Porque hoy voy a poner frente a frente al nuevo Redmi Watch 3 Contra uno de los mejores relojes inteligentes del mercado Como es el Huawei Watch Fit de segunda generación Así que nada, si no queréis perder cuál de los dos me parece mejor recomendación en esta comparativa No os perdáis este vídeo y vamos a darle caña Bien, pues nada, como digo, sin más dilación voy a comenzar con esta comparativa entre el nuevo Redmi Watch 3 Y el Huawei Watch Fit de segunda generación Y aquí lo primero que os quiero comentar antes de nada, como siempre suelo hacer en todos mis vídeos Es que he abierto un nuevo canal de Telegram en el que subo ofertas a diario de auriculares Relojes inteligentes y altavoz de Bluetooth que seguro que os interesan Porque tanto este Redmi como el Huawei suelen salir bastante Así que bueno, como siempre echadle un vistazo a la descripción de este vídeo Donde os voy a ayudar a conseguir bastante rebaja en algunos productos que comparto con vosotros Y ahora sí, dicho esto, pues voy a comenzar hablando por el diseño de estos dos relojes Y aquí la verdad es que a priori no tenemos muchas diferencias entre ambos a nivel de construcción Pero sí que tengo que deciros que el Redmi en este sentido es un poquito superior en las unidades que tengo yo Y aquí tiene un marco metálico en su construcción Mientras que el Huawei es todo de plástico Aunque es cierto que existen versiones metálicas que os comentaré más adelante Y que hacen que en ese caso sí que sean ambas igual de buenos Pero a pesar de ello, ya os digo que los dos son muy parecidos Ya que comparten un botón lateral que da mucha comodidad en el uso diario Parte frontal de un cristal bastante resistente E incluso una zona trasera de plástico muy completa en los dos casos Y digo que esta parte trasera es completa Ya que los dos tienen los sensores y los pines de carga en esa zona E incluso también comparten el micrófono y el altavoz Así que son prácticamente iguales, aunque no del todo Ya que como os comentaré más adelante Las funciones que nos dejan hacer no son ni mucho menos las mismas En cuanto a las correas, pues ya estáis viendo que las dos son de silicona Y usan un formato más parecido a un reloj inteligente Pero aquí de nuevo os digo que la Huawei tiene opciones de poder comprarla En acabado metálico o de cuero Así que en ese sentido está por encima del de la Redmi Aunque en mis unidades la verdad es que me gusta más la correa Que trae el Redmi ya que está muy bien construida Lo que sí que es cierto que no me gusta Es el sistema de intercambiar las correas de los dos Ya que usan un botón que debemos presionar y tirar para sacarla Algo que hace que no sean compatibles con otros modelos Y al final tenemos que comprar correas específicas con cada uno de los dos relojes En cuanto a la parte frontal, pues ya estáis viendo que los dos tienen el panel Muy bien aprovechado al borde Y el cristal no me ha dado problemas de resistencia de ningún tipo Pero lo que sí que es llamativo es que el Redmi es un poquito más grande La diferencia no es abismal, pero sí que se nota Así que si tenéis la muñeca pequeña Yo que vosotros, tiraría mejor por el Huawei Y nada, ya para ir acabando, pues deciros que los dos relojes cuentan con resistencia De hasta 5 atmósferas Y bueno, en mi caso sin ningún tipo de problema A la hora de ducharme con ellos en piscinas y demás Y además un detalle que me gusta mucho Es que los relojes reconocen que nos estamos duchando Y apaga la pantalla automáticamente O si está encendida no se van pulsando las cosas solas Y también por supuesto es importante deciros Las diferencias en cuanto a la personalización Y acabados a la hora de comprarlos Ya que son muy diferentes y comenzando por el Fit 2 Tenemos 3 acabados para elegir El primer acabado se llama Active Y tiene tanto el cuerpo de plástico como la correa de silicona Y se puede comprar con el cuerpo negro y correa negra Cuerpo dorado y correa rosa Y un acabado plateado con la correa en color azul En el caso del acabado Classic Aquí tenemos el cuerpo ya metálico Y se puede comprar con el cuerpo en gris Con la correa de cuero en color gris oscuro Y un cuerpo dorado con correa de cuero en color blanco Y por último en cuanto al acabado Elegant Aquí tenemos tanto el cuerpo como la correa metálica Y se puede comprar con el cuerpo en color oro Con correa también de oro Y cuerpo plateado con la correa plateada Así que veis que tenéis muchísimas opciones Y el diseño me ha parecido impecable Por detalles como este Y por el otro lado pues tenemos al Redmi Watch 3 Que este se puede comprar con el cuerpo negro Con la correa negra que veis en el vídeo Y un acabado dorado en el borde con la correa en color marfil Que le sienta genial Así que a pesar de que no sea súper completo En cuanto a personalización Creo que las opciones son más que suficientes Y el reloj es muy muy bonito Y una vez hablado de los diseños de estos dos productos Pues a continuación os tengo que hablar de sus pantallas Que vais a ver que son relativamente parecidas Porque bueno en el caso del Redmi Contamos con un panel AMOLED Cuadrado de 1,75 pulgadas Y resolución de 390 x 450 píxeles Con un brillo máximo de hasta 600 nits Y por el lado del Huawei Watch Fit de segunda generación Tenemos también un panel AMOLED Pero se quedan las 1,74 pulgadas Y resolución de 336 x 480 píxeles Y aquí es cierto que las pantallas comparten tecnología Y ambas se ven fantásticas Pero también hay que decir que la del Fit 2 Me parece ligeramente superior Y aquí es cierto que la Redmi pues tiene un mayor tamaño Y la interfaz es capaz de mostrar más información Pero esta no cuenta con brillo automático Cosa que la del Fit 2 sí Y esto es un punto que me parece especialmente importante Pero bueno fuera de ello Por lo demás ambas pantallas son prácticamente idénticas Más allá del cambio de forma Se ven geniales y el brillo es más que suficiente Para cualquier situación Así que vais a quedar contento con Preiss El que os compréis Y por supuesto también tened en cuenta Que los dos relojes contamos con el modo Always On Display Con diferentes esferas pre-definidas Que podemos establecer a nuestro gusto Así que por ese lado Los dos relojes también son fantásticos Y si bien en las pantallas son Pues bueno bastante parecidos Os tengo que decir que a nivel de batería Pues sobre el papel también lo son Pero a la práctica ya os digo que para nada es así Y es que en este caso Comenzando por el Redmi Watch 3 Tenemos una capacidad de 289 mAh Y según Xiaomi debería dar unos 12 días de uso Mientras tanto por el lado del Fit 2 Pues aquí Huawei no aporta datos de mAh Pero sí que promete una autonomía De hasta 7 días con un uso intenso Y unos 10 días con un uso moderado Así que en teoría va a depender mucho De la caña que le metamos al reloj Y como decía pues aquí a pesar de que veáis Que sobre el papel son bastante parecidos Os tengo que decir que en la práctica Son ligeramente diferentes Ya que el Redmi dura un poquito más Aunque la diferencia no es Ni mucho menos una locura Y es que con este Redmi Watch 3 Yo he podido sacarle unos 7 u 8 días aproximadamente Mientras que con el Fit 2 por desgracia Apenas he podido llegar a los 3-4 días de autonomía Con mi uso Es decir todas las notificaciones activadas Y sensores activos Y sin el modo Always On Display Así que tened en cuenta que si lo activáis Obviamente esa autonomía bajará incluso más Pero ya os digo que aquí gana el Redmi Aunque tampoco me parece que tenga Una autonomía magnífica Ni muchísimo menos Y a la hora de cargarlos Pues tenemos un conector prioritario En los dos casos Y son bastante parecidos Con una toma USB Y otra parte muy fina Con dos pines de carga magnéticos Que tienen una unión muy fuerte Además me gusta mucho Porque el cargador es muy pequeñito Y no ocupa casi nada Así que fantástico trabajo Para esos dos relojes Dicho esto Pues a continuación De lo que me toca hablaros En esta comparativa Eso obviamente ya lo sabéis Del apartado de los sensores Y aquí tenemos buenas noticias Ya que tenemos exactamente lo mismo En los dos modelos Que es un sensor de ritmo cardíaco Oxígeno en sangre Acelerómetro Giroscopio Sensor geomagnético Y por supuesto El GPS Al que se le añaden los satélites De GLONASS GALILEO BEIDU Y QZSS Así que ya estáis viendo Que aquí pues tenemos Prácticamente los mismos sensores Tanto en uno como en otro Y de hecho funcionan Bastante parecidos Ninguno de los dos Cuenta pasos en falso Y la frecuencia cardíaca Funciona bien Incluso cuando utilizamos guantes En un gimnasio O en la bicicleta Así que sin ningún tipo de problema En ambos casos En cuanto al sensor Dos signos en sangre Pues ya sabéis Que los datos son Relativamente fiables Está buen que integren el sensor Pero yo no me fería mucho De lo que nos proporciona Aunque sí que es cierto Que he notado Que bueno En este caso los dos Son más precisos Que relojes de generaciones anteriores Lo cual es de agradecer Aunque queda lejos De productos médicos Especializados Por cierto También podemos medir Otros datos interesantes En los dos modelos Como es el nivel de estrés El sueño Con incluso las siestas E incluso el Huawei Es capaz de mostrar El tiempo de recuperación diario Tras nuestro ejercicio Así que los dos Son súper completos Y os invito A que los analicéis En este caso Su interfaz Porque tienen miles de opciones Y datos interesantes Orientados al deporte Pero sí que hay una diferencia Importante aquí Y es que el Fit 2 Cuenta con diferentes guías De entrenamiento Con vídeos que son súper útiles Para hacer deporte Y rutinas rápidas En cualquier sitio Rutinas de abdominales Pecho Bíceps Etcétera A los de lo que no va a poder disfrutar El Redmi Watch 3 Pero lo que sé que comparten Y de hecho me encanta Es un asistente Para correr maratones Quemar grasa Y demás La verdad es que mola mucho Y es algo que vamos a poder disfrutar En los dos modelos Así que tanto Xiaomi Como Huawei Han hecho un gran trabajo En este punto Y por último En cuanto al sensor GPS Pues os tengo que decir Que son bastante parecidos En cuanto a lo que integra Pero a la hora de la verdad Sí que existen diferencias Importantes Que tenéis que saber Lo primero es deciros Que claramente El Redmi Es mejor en la recepción De la señal Puede pillarla mucho más rápido Incluso en zonas complicadas Y es algo que le cuesta Un poco más A la Huawei Eso sí También es cierto Que una vez que pillan La señal Es una auténtica maravilla Ya que trabajan de la leche Porque la precisión Es muy buena Tanto en zonas complicadas Como en zonas En las que no tenemos Nada alrededor Así que me parece Que si buscáis Un reloj de este tipo Para hacer deporte Al aire libre De estilo bicicleta Correr O cosas del estilo Ambos pueden ser Muy buenas alternativas Ya que el GPS Es bastante preciso Pero lo que también es cierto Que es muy importante Y de hecho me parece Un punto clave Que no puedo dejar de comentar Y bueno En este caso Pues una diferencia brutal Entre ambos Es que el Fit 2 Podemos incluir rutas GPX al reloj Y reproducirlas Cuando vamos a hacer deporte Directamente en el mismo Y mucho ojo Porque no solo podemos importarlas Desde la aplicación De Huawei Salud En el apartado de perfil Sino que incluso Podemos irnos a los deportes Que hemos hecho Y exportar esa ruta En formatos TCX GPX Y KML Para llevarlas A otros dispositivos Del estilo Y de hecho He probado esta función Y la verdad es que Trabaja de la leche Y puede ser un punto clave Para vosotros Si sueles utilizar Este tipo de formatos Para hacer vuestras rutas Así que si valoráis esto Yo lo tendría muy en cuenta Para poder comprar El Fit 2 Por encima del Redmi Watch 3 Lo cual en esta comparativa Pues se queda muy por detrás En este punto Y después de haberos comentado Todo esto Pues a continuación Yo creo que llegamos Al punto más importante En este tipo de comparativas Como es la interfaz De ambos relojes Y aquí lo primero de todo Es deciros que Bueno, recordad que Tienes un video por separado De ambos Donde me meto Muchos más en profundidad Aquí me voy a centrar En que tiene uno Y no tiene el otro Aunque os adelanto Que en líneas generales Las interfaces son Relativamente parecidas Pero que si que existen Algunas funciones Del Fit 2 Que son la leche Y que no tenemos En el Redmi Watch 3 La primera de ellas Es que el Fit 2 Permite meter música En su memoria interna Para escucharla Sin necesidad De llevar el teléfono Ya sea con el altavoz Incorporado O conectando auriculares Bluetooth al reloj Pero el problema Es que en la aplicación De iOS No nos aparece Ni la opción De eso de transferir música En Android Si que lo tenemos Y es súper sencillo Transferirla Y además funciona Muy muy bien El segundo Es que el Fit 2 También permite Instalar aplicaciones De terceros Desde la app De Huawei Salud Aunque de nuevo Únicamente está la opción En Android En iOS No vamos a poder hacerlo Y tenemos algunas Aplicaciones interesantes Como calculadora Mapas Algunas relacionadas Con el deporte Etcétera Etcétera Otra opción Que tampoco tenemos En el Redmi Watch Es la capacidad De poder configurar Respuestas rápidas Para las notificaciones Que recibamos De WhatsApp Telegram O aplicaciones del estilo Es una función Que mola mucho Pero que solo vais a poder utilizar En el Huawei Con el teléfono Unos Android Una diferencia clave Que puede hacer Bueno en este caso La diferencia A la hora de elegir uno O de elegir el otro Y por último Si que comentar Una diferencia A favor del Redmi Y es que integra La posibilidad De utilizar el asistente De Alexa Un asistente Que funciona Muy muy bien E incluso Nos responde por voz Gracias al altavoz Que tenemos integrado Y por el resto Pues deciros Que en líneas generales Las interfaces Se parecen muchísimo Ya que los dos Tienen bastantes deportes Para poder registrar Son más de 96 En el Huawei Y en el Redmi Tenemos más de 120 Aunque con las diferencias De la guía de entrenamiento Que os comentaba antes Pero si que es cierto Que comparten Que no tienen Multiterrárea real En esos deportes Lo cual La verdad es que es una pena Porque se ha agradecido Un montón Y por lo demás La verdad es que son interfaces Con muchísimas opciones Bastante parecidas Más allá de la información Que muestra cada uno Que no se ve De la misma forma Y es que por ejemplo Tenemos información del sueño Con incluso las siestas Control de la música Del teléfono Pasos Calorías Cronómetro Temporizador Información del clima Ajustes bastante parecidos Posibilidad de realizar Y recibir llamadas Etcétera Etcétera Así que como veis Las diferencias están En los pequeños detalles Que os he comentado Que no me parecen pocos Ni muchísimo menos Y ya para ir finalizando Con la comparativa Pues por último Por supuesto Tengo que hablar Del tema De las aplicaciones Y aquí voy a dividirlo En dos Y así conocéis más a fondo Lo que tiene cada una Y voy a comenzar Hablando por lo que tiene El Redmi Watch 3 Que en este caso Tenemos una aplicación Que se llama Mi Fitness Y funciona muy bien Tanto en Android Como en iOS Tal y como os he comentado Y la aplicación Os tengo que decir Que me gusta muchísimo Porque desde ella Podemos ver todo el tema De pasos Calorías Sueños Y demás De manera visual Y clara Y además que bueno Va mejorando mucho Con las actualizaciones Y muestra datos Mucho más completos Así que eso Está genial También por supuesto Podemos ver la información Del deporte Con GPS Que hemos hecho Con el mapa del recorrido Y de manera muy completa Eso me ha gustado mucho Y lo que también me gusta Es que se puede sincronizar Con nuestra cuenta De Strava Google Fit O Salud de Apple Una función Que ya hacen otras empresas Como Amazfit Y aquí también está incluido Algo que mola Para que se suban Automáticamente a nuestra cuenta Todos los deportes Que vayamos registrando Y en cuanto al Huawei Pues bueno Ya sabéis que aquí Utilizamos la aplicación De Huawei Salud Que como siempre Funciona tanto en iOS Como en Android Y esta aplicación También la conocemos Más que de sobra Ya que tiene un diseño Que me gusta mucho Desde donde podemos ver Los diferentes datos De pasos Calorías Sueños Y demás De los diferentes días Con una interfaz bonita Y sencilla a utilizar Eso sí Me habría gustado Que nos enseñase Algunos datos más Pero bueno Sí que es cierto Que lo básico Lo tiene También por supuesto Vamos a poder ver Todos los datos De los deportes Que hayamos hecho Con el GPS Con el mapa del recorrido Y más información útil Que recoge el dispositivo Además de como os he dicho Antes Poder exportar esas rutas Y añadirlas A la memoria del reloj Y en cuanto a los ajustes Del dispositivo Pues tenemos muchísimas cosas Ya que podemos descargar Diferentes watch face Que hay bastantes Aunque la mayoría Son de pago Cosa que en el Redmi Son completamente gratuitas Podemos configurar La lectura del sueño Frecuencia cardíaca Y el estrés Actualizar el dispositivo Pasar música al reloj Configurar contactos favoritos Para poder llamarlos Directamente desde el reloj Etcétera Etcétera Y nada Ya por último Pues lo único que me queda Por hablaros en esta comparativa Es obviamente Del tema del precio Y de mis conclusiones Acerca de estos dos relojes Y bueno Comenzando por el precio Voy a hablar del Redmi Watch 3 Que oficialmente cuesta en España 119,99 euros Pero ya podéis comprarlo Muchas veces en Amazon Por debajo De los 100 euros Y en el caso del Huawei Watch Fit De segunda generación Pues como os he dicho antes Tenemos diferentes versiones Dependiendo del acabado Pero os tenéis que quedar Con que la versión más básica Ronda los 120 euros Y las más caras Son unos 220 o así Así que podéis comprar La versión que más os guste En función A lo que estéis buscando Y por supuesto En la descripción de este vídeo Tener los enlaces Tanto de uno como el otro Al mejor precio posible Para que le podáis echar Un vistazo O por si lo queréis comprar Y en cuanto a mis conclusiones De esta comparativa Pues bueno Como habéis podido ver El Huawei Watch Fit De segunda generación Es un reloj más caro Aproximadamente unos 30 euros más De forma habitual Pero creo que también Es claramente Un mejor reloj Por todas las opciones Que nos brinda Adicionales Como por ejemplo La memoria para la música El tema de la ruta GPX Etcétera Etcétera Aún así Y tampoco quiero desmerecer Al Redmi Ya que es un reloj fantástico Y al cual le dura La batería bastante más Y es algo que puede ser Diferencial para muchos De vosotros Pero aún así Yo si tuviese que comprar uno Pues haría el esfuerzo Y me iría por el Huawei Creo que es mejor reloj Y la diferencia es palpable Entre ambos A pesar de que el precio Pues bueno Sea más o menos Parecido Y por lo demás La verdad es que Poco más os puedo comentar De esta comparativa Ya tenéis toda la información Tanto del Redmi Watch 3 Como también del Huawei Watch Fit De segunda generación Y por supuesto Recordad que tenéis un vídeo Por separado De cada uno de ellos Por si queréis ampliar Toda esta información Que os he dado en este vídeo Y nada Como digo Por mi parte Poco más Ya sabéis que tenéis Por aquí debajo El cajón de los comentarios Por si os ha quedado Cualquier tipo de duda Espero que este vídeo Ha servido de mucha ayuda Y nos vemos En uno próximo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!